¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchaste eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? Ven, vamos a ver. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fer, ¿qué haces aquí? Hola, nada más vino a tomar porque es de agua. ¿Ah? ¿Oíste eso? A ver, ¿qué? ¿Qué? A ver, ven ya, ya. Bueno, ya, es que ya. ¿Y por qué tan temprano veniste a tomar agua? Es bien, es bien noche y tú. Aquí tomando agua. Ay, Fer. Tú tomando agua. Tú estabas agarranida y tú. Ay, Fernanda, no. Ay, Fer. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Quieres un beso? Sí. 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 Sí, pero me meten. La luz. ¿Qué es eso? No. 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 No, no manches. No, no, no manches, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, 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 ya. ¿Ves la peluca? ¿Por qué la aventaste? Ay, no manches. No. ¿No está eso? Sí. Sí, sí. Se movió. No. No te la voy a hacer. Esa es una simple. ¡Pero es que aquí me está aventando! ¡Gracias!